Bien, estamos ya en nuestro bloque de desafío tierra junto a Alejandro Sepúlveda, el editor de contenidos del tiempo de Turner Chile. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos para hablar de un tema muy sensible, el agua en nuestro país. Estamos enfrentando ya un décimo año consecutivo de sequía. Sí, claro. Faltan las lluvias. Estos días está la opción, pero de unos chubascos muy menores. Sí, y se echa de menos. Y se extraña. En agosto no llovió. Fíjate que desde los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, hay solo dos agostos en que no ha caído ninguna gota de agua en Santiago, 2016 y ahora 2019. Increíble. Es dramático. De hecho, tanto así que aguas andinas, y esto llamó la atención esta semana, y junto a la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Maipo, pidieron declarar como zona de escasez hídrica la cuenca del río Maipo. ¿Qué significa eso? Que se encienden las alarmas ante el abastecimiento de agua potable en Santiago. Y eso le da otra dimensión al problema, porque hasta ahora cuando uno ve los problemas, por ejemplo, del sector agrícola en la zona centro-norte, lo ve desde acá, desde Santiago, de cualquier otra parte del país, con cierta lejanía y distancia. Pero cuando ya empezamos a hablar de problemas de abastecimiento de agua, es otro problema. En una ciudad en donde vive un tercio de la población de nuestro país. Pero, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer una mirada general. Según la Dirección General de Aguas, en Chile existen 201 cuencas hidrográficas, o sea, 201 embalses naturales, en donde sacamos el agua para la agricultura, para la producción, para tomar también. Mira, ahí tenemos la gráfica. Entre Arica, Perinacote y Coquimba hay 41 cuencas, y ahí vive un 13% de la población. Entre Valparaíso y Maule hay 17 cuencas, en donde está el 62% de la población. Entre Ñuble y los Lagos, 21 cuencas para el 24%, y en la Patagonia, 22 cuencas para el 1%. Vale decir, en donde más chilenos o personas habitan, tenemos menos fuentes de donde sacar agua. Claro, 17 cuencas nada más. Ahora, me imagino que las del norte, por ejemplo, tienen mucho menos recursos, ¿no? Las 41 cuencas de la zona norte del país. Claro, aunque se abastecen con las lluvias del invierno altiplánico, caen en el verano. El asunto es, ¿en qué se gasta esa agua? Fíjate que Chile, a 2025, se instalará entre los 30 países con mayor riesgo hídrico del mundo. De hecho, es el país con mayor riesgo de Latinoamérica. Nuestro país, 2030, está a 10 años. Te invito a ver ahora esa agua que se saca de esas 101 cuencas, ¿en qué se consume? Claro, y este es un tema de mucha relevancia y de mucho debate también, porque a veces hay malas concepciones sobre quiénes son los que más ocupan agua. Según el estudio escenarios hídricos 2030, el ámbito forestal utiliza el 57% del agua que se recolecta en nuestro país. Le sigue al sector agrícola con un 37% y solo el consumo humano, agua potable, el 2%. Luego vienen los sectores mineros, electricidad e industria y el sector pecuario. Mira, me llama la atención porque, en general, el sector minero, por ejemplo, es señalado como uno de los principales consumidores de agua en Chile y no es así por lo que vemos en estos datos. Al contrario, uno de los que ocupa menos el sector productivo. Claro, si tú piensas en lo que abarca el sector forestal desde la región de O'Higgins hasta ahora llegando a la región de Aysén, es bastante más amplio ese sector. Mira, fíjate que del 2% del agua potable que tenemos en nuestro país, solo un tercio se destina a labores domésticas. Estamos en un desbalance hídrico tremendo, vale decir, estamos consumiendo más agua de la que tenemos. Eso es un hecho. Tenemos menos lluvias, menos nieve, los glaciares retroceden, baja también el nivel de las aguas subterráneas. Mientras eso ocurre, sube la demanda por el desarrollo productivo y también porque hay más gente, hay más población. Además que se entregaron los derechos de agua con el famoso Código Civil que surgió en el año 1981 y cuya reforma está ahí entrampada en el Congreso. Se entregaron derechos de agua que superan en seis veces la captación de agua porque, claro, en ese tiempo también este recurso era más abundante. Oye, Alejandro, volviendo al tema de quiénes son los que ocupan, esto es bien relevante para saber qué tipo de medidas hay que adoptar también para enfrentar estas casas hídricas, ¿no? Porque si hay un determinado sector que se lleva el 50% del consumo de agua, bueno, quizás las medidas tienen que ir orientadas específicamente a ese sector, más que recomendar que nos duchemos o que tomemos duchas muy cortas, por ejemplo. Es que ese tipo de cosas, como te decía, el dato, del 2% del agua potable, que ya es ínfima, solo un tercio se dedica para las labores domésticas, como por ejemplo la ducha, el resto en los jardines, en las piscinas, en fin. Entonces, claro, es importante ahorrar cada bota suma, pero en lo global es ínfimo lo que aporta ese tipo de campañas. Bueno, lo que te decía, Aguas Andinas, la empresa que solicitó la declaración de escasez hídrica en la cuenca del Maipo, informa que estas son las aguas o las fuentes de agua para el consumo humano e industrial en Santiago. Vamos con la siguiente gráfica, porque esto es trascendente. Según Aguas Andinas, el río Maipo aporta el 77% del agua que consumimos en Santiago. Luego tenemos aguas subterráneas, un 17%, y el Mapocho, un 6%. De ahí extraemos el agua que se consume en Santiago. El Maipocho está casi seco, el Maipo quieren declararlo en zona de escasez hídrica, y bueno, las aguas subterráneas están siendo cada vez la solución a tomar. Se están extrayendo y haciendo pozos. Con pozos bien profundos, sí. Por ejemplo, en Esval, fíjate que abastece a gran parte de la región de Valparaíso, el 50% del agua que se consume en la región de Valparaíso es extraída de Esval de aguas subterráneas. Imagínate. Porque, claro, sus principales fuentes de agua por arriba son el Aconcagua, que está seco, y el río Maipo también. Mira, vamos a la siguiente gráfica, tenemos un audio, porque estuve reporteando esto, está la nota en chbnoticias.cl, respecto a la situación que tenemos en Santiago con esta petición de aguas andinas. Y quiero que escuchemos a Alberto Blanco, quien es director de Planificación, Ingeniería y Sustentabilidad de Aguas Andinas, quien nos grafica a través de este audio la situación que vive Santiago. Hemos decidido solicitar la declaración de zona de escasez hídrica a la Dirección General del Agua, un poco por contar con la colaboración de todo el mundo, de todos los agentes implicados. Es decir, por un lado tenemos a los ciudadanos de Santiago, que son consumidores de agua, y que está bien que conozcan la situación. Por otro lado tenemos agricultores, que también son usuarios de agua, e industrias que también utilizan el agua del Maipo. Y entonces es necesario que todos seamos partícipes de la situación que estamos viviendo. Claro, una situación complicada, dice Alberto Blanco. Fíjate que están bajando por el río Maipo 25 metros cúbicos por segundo de agua. En la primavera eso habitualmente anda sobre los 100, 120. Un cuarto de lo habitual. De lo habitual. Se estima que cuando los deshielos se produzcan, cuando suban las temperaturas ahora en septiembre, octubre, ese caudal aumenta a 60 metros cúbicos por segundo. Vale decir, la mitad de lo que debiéramos. Ya, tenemos el río Maipo que abastece de agua a aguas andinas con el gráfico que teníamos. Ahora, ¿cuál es el aporte de las aguas lluvias de la nieve? El 88%, estos son datos de la Dirección General de Aguas, el 88% del agua del río Maipo, o el río Maipo abastece el 88% del consumo de Santiago. Eso es. Ahora, cuando estamos en situaciones como esta, de sequía extrema, los glaciares, esos hielos congelados milenarios que están en las alturas de la cordillera, aportan un 60% y en situaciones normales solo el 10%. Entonces, estamos viviendo del agua que están entregando los glaciares en la cordillera. Y eso son las últimas reservas. Otro tema. Son las últimas grandes reservas. Reservas que, claro, están viviendo tiempos difíciles porque con esto del calentamiento global, la temperatura ha subido más en la cordillera de Chile que en la costa, por ejemplo. Por eso son cada vez más frecuentes las precipitaciones en estado líquido en la cordillera de los Andes y no cae nieve. Por eso, Aguas Andinas ha tenido problemas con el abastecimiento por la turbiedad del agua en Santiago, por ejemplo. Por ejemplo. Porque en donde debiera caer nieve, está cayendo agua en estado líquido, lo que también influye en que esa agua se deslice rápidamente hacia los valles y la tierra no sea capaz de absorberla y las napas subterráneas sufran con eso también. Entonces, según los especialistas, estos glaciares están retrocediendo en su parte frontal entre 5 y 10 metros al año. Y están adelgazando del orden de 2 o 3 metros al año. Por eso, lo que más me llamó la atención de esta conversación que tuve con el director de Aguas Andinas es la siguiente frase. ¿Hasta cuándo tenemos el abastecimiento, el apoyo, las espaldas que nos dan los glaciares? Pongan mucha atención, por favor. Es cierto que están retrocediendo y que tienen un impacto importante, pero pensamos que al menos unos cuantos años le faltan a los glaciares. No es un problema de mañana, ni de 2 años, ni de 5 años, sino un poco más a largo plazo. No es nada fácil de hacer sus estudios. Tenemos estudios y, por ejemplo, en el Mapozo son distintos al Maipo. Probablemente en el Mapozo los perdamos antes que en el Maipo. Y en el Maipo, en cualquiera de los casos estamos hablando más allá de 10 años. Claro, Alberto Blanco dice más allá de 10 años como, oye, tranquilo, tenemos tiempo de actuar. Sí, no hay problema. Pero 10 años pasan volando, 10 años tiene esta sequía. Y además revertir estos escenarios es súper complejo y toma mucho más tiempo que 10 años. Es que desde hace 15 años los glaciares en Chile están retrocediendo irremediablemente, incluso en la Patagonia. ¿Qué pasaba? Que los glaciares en la época de mucho calor, en el verano, iban perdiendo masa, pero en invierno avanzaban un poquito. Eso ya no está ocurriendo, incluso en sectores de la Patagonia. Bueno, está pidiendo aguas andinas que se declare zona de escasez hídrica. La cuenca del río Maipo, el principal abastecedor de agua para Santiago. ¿Qué significa eso? Que la Dirección General de Aguas puede, o tiene las atribuciones para distribuir las aguas, autorizar nuevas extracciones superficiales o subterráneas en cualquier lugar, sin constituir derechos de aprovechamiento y sin limitar el caudal. Puede también suspender las atribuciones de la Junta de Vigilancia. Vale decir, la Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas, toma el control de las cuencas para distribuirlas y, en el fondo, privilegiar el consumo humano sobre otras actividades productivas como la agrícola o forestal, salvo, y aquí hago el punto, en los embalses que sean particulares. O sea, si tú eres una empresa o un particular que tiene un embalse, esa agua, la Dirección General de Aguas, no puede decir, ¿sabe quién? Necesito agua para colina. Demes agua, eso no lo puede hacer. Y ahí es cuando hay críticos que apuntan a la forma en la que está estructurado el Código de Aguas también. Exactamente. Bueno, Chile es el único país del mundo en que el agua es privada. Partamos por eso. Un código que data de 1981 y cuyas modificaciones aún duermen en el Congreso debido a las negociaciones. Llega como seis años tratando de avanzar esta modificación al proyecto del Código de Aguas. Zona de escasez hídrica, está ahí, ya se entregó el lunes pasado a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas la petición de parte de Aguas Andinas. ¿Cuáles son otras zonas que están también con escasez hídrica? Ahí lo tenemos, según la Dirección General de Aguas, la región de Coquimbo completa. Está en las provincias de Petorca, Quillota, Valparaíso, San Antonio, Marga, Marga, en la región de Valparaíso y las comunas de Tiltil, Colina, Alhue y San Pedro, ahí en Melipilla, en la región metropolitana. La última vez que se decretó escasez hídrica en la cuenca del río Maipo fue el año 1968. La gran sequía del 68 que duró tres años, 67, 68 y el 69 echado. Ahora llevamos más de 10 años con seis. Impresionante. Y esos efectos ya se empiezan a ver y se hacen cada vez más patentes. Exactamente. Así que así estamos con el problema de agua y también pronto tendremos en CHV Noticias y en CNN Chile.com un reportaje respecto a la situación que está viviendo Esval, en Valparaíso. ¿Es parecido o en Matramar? Es peor, porque Esval saca el agua del río Maipo, de la Concagua, que está seco, y la mitad de aguas subterráneas. Cada vez está haciendo menos pozos. En este minuto, por ejemplo, el lago Peñuelas, que era un lago que aportaba bastante agua para Valparaíso, está aportando cero litro. O sea, del Peñuelas, nada, está seco. Y de los aromos está a una mitad de su capacidad. De hecho, la gente de Esval nos decía que si el próximo invierno es tan seco como este, no nos extrañe que en 2021 comience el racionamiento, no se descarta, en Valparaíso, por ejemplo, del consumo de agua. Eso sí que es dramático. En nuestras plataformas digitales, luego, entonces, el reportaje también, ¿eh? Exactamente. Gracias, Alejandro. Ahí te daré todos los detalles. Esto muy bien, ¿eh? Gracias, Alejandro.